Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el deporte motor internacional y bueno, como sabemos los Solver ganan esta nueva versión, la reciente versión 2023 de la Race of Champions por segundo año consecutivo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Copa de Naciones o Nation Cups de la Race of Champions o Carrera Campeones como quieran decirle parece feudo de la familia Solver al menos desde que se disputa sobre nieve y hielo y bueno tanto Peter como Oliver Solver ganaron el año anterior para Noruega y este año repitieron en Pite Hasvad y bueno, Oliver Solver fue el gran protagonista, Peter Hollywood lo admitió sin tapuja y bueno tendré que pagarle la cena esta noche, ha sido muy rápido, su velocidad no ha salvado eso él mismo aseguraba y bueno, y mientras en el paddock ya se da a Oliver Solver como, ya se dio como Oliver Solver como favorito para la Race of Champions de un día después que venía siendo ganador Mathias Sextrom que después les voy a comentar y bueno, en su camino hacia la victoria los noruegos derrotaron a Francia o sea, a Sebastián Loeb y Adrian Tambay en cuanto en cuarto de final con un contundente 4-0 porque corrían contra todos por pareja y bueno, en semifinales derrotaron en un apretado 3-2 a Suecia, o sea, a Johan Christofferson y Mathias Sextrom y bueno en la final se enfrentaron al equipo All-Star International de Thierry Neuville y Felipe Drukovich que habían dando cuenta en finales de Alemania capitaneados por Sebastián Betel y Mick Chumagri y bueno, en la primera ronda de la final Peter Solver se vio superado por Thierry Neuville mientras que Oliver Solver superaba a Drukovich por 1-1 y bueno, en la segunda ronda Peter le ganaba al joven piloto brasileño mientras llegó a la manga definitiva en la que Oliver Solver se enfrentaba a su compañero en el World Rally Championship Thierry Neuville y bueno, y lo hacían a los mandos del espectacular modelo Zeroy X1 el coche cuyo tren motriz fue fabricado por la española QEV Technologies y bueno, fue un duelo por lo alto un espectacular, un espectáculo poca veces visto que Oliver Solver hizo finalmente suyo para dar el triunfo por segundo año consecutivo a Noruega 3-1 y bueno, por último y bueno, y cabe mencionar que la reciente versión de la Ries of Champions 2023 se vio en acción por primera vez a Sebastián Betel desde que anunciase su retirada a la Fórmula 1 luego de la temporada 2022 y bueno, el alemán hizo equipo con otra cara conocida de la máxima categoría mundial del automovilismo como es Mick Schumacher que no tendrá asiento para esta nueva temporada 2023 y deberá conformarse con ser piloto reserva en el equipo Mercedes-Benz y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao